Hola, buenas. Sí, soy Antonio Rodríguez, soy productor de Mediaset. Hablo con Antonio Espósito, ¿verdad? Perdón, ¿de Mediaset? Sí, Mediaset. Nos conoce, ¿no? Nos va bien. Sí, sí, sí. La cosa es que yo no sé si lo... Bueno, yo es que estoy trabajando en radio, entonces, claro, estoy empezando mi programa. Sí, sí, lo sé. Ya he mirado sus horarios. No se preocupe, pero esto es muy impactante. Pero es para trabajar en... Es para la tele, quiero decir. O sea, no he hecho ninguna tele. Sí, sí, sí. Hablamos de Telecinco. Déjame contarle, porque esto es muy impactante. ¿Está usted sentado? Sí, sí, sí. No, no, no. Estoy sentado. Estoy en un estudio ahora mismo. Antonio, espero que no entre en shock. ¿Usted le suena el nombre Rebeca Ortiz? Bueno, claro. Sí, sí, sí. Claro. ¿Ha tenido usted una relación sentimental con una chica llamada Rebeca Ortiz? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no... Bueno, que no está... Bueno, que falleció. Antonio, Rebeca está viva. ¿Cómo que está viva, Rebeca? Bueno, hemos encontrado una isla... Bueno, nosotros no, pero nos han dicho... Pero, ¿dónde está viva? ¿Dónde está? Está en una isla, en Micronesia. Ella sobrevivió al accidente y esto es aún más fuerte de lo que cree. Pero se murió mucho. Estaba embarazada y tiene un niño que es su hijo, Antonio. ¿Mi hijo? Acaba de aparecer y nos vemos obligados. Sé que es horrible el momento para empezar su programa de radio, pero entienda que... Pero esto es seguro. Quiero decir que es seguro que es ella. Completamente, completamente, Antonio. Hostia. Y el niño, de 11 años... Yo sé que tendrá unas ganas locas de reencontrarse con esta chica. Bueno, ahora estará en shock. Sí, perdona que no... O sea, perdona que no... No sé, pero... Pero, ¿y cómo? Y, o sea, es que no estoy... A ver, ella ha sobrevivido al accidente y ha estado en una isla de una civilización que no ha tenido contacto con la humanidad hasta que llegaron los de un reportaje de Nacional Geographic, que son los que avisaron aquí a España. Y tenemos contactos con ellos en Mediaset. Vale. Y, es que no... Oye, mañana, portada de los periódicos, no se preocupe, Antonio, y está con los mejores cuidados posibles. Ahora bien, nadie quiere hacerse cargo, evidentemente, del transporte de esta chica. O sea, ¿usted la quiere ver? ¿Y a su hijo? Hombre, claro, claro que la quiero ver. Lo que pasa es que no tengo... A ver, la radio no es la tele. No tengo... No tengo dinero para pagar un... Aquí entramos nosotros, Antonio. Nosotros estaríamos dispuestos a si usted se compromete de que podamos televisar el encuentro, porque entienda que los contenidos son todo para Telecincom. Sí, pero espera. ¿Cómo define televisar el encuentro? Quiero decir... Bueno, cuando ya llegue y se vean por primera vez, pues, bueno, ha de saber usted que ya lleva 10, 11 años. Pero esto en el informativo, supongo, a nivel serio... Haremos un programa especial. Un programa especial, ya. Un programa especial. Y entienda que ella ha estado en una cultura completamente distinta. Son 10 años y es una cultura muy diferente a la nuestra y va a haber cosas raras que debería usted ya de ir sabiendo para irse parando para este evento. O sea, cosas raras como que... Bueno, por ejemplo... Estoy asimilando... O sea, perdón, ¿eh? Pero estoy todavía... Sí, entienda. Voy a empezar por una pequeña curiosidad. O sea, me está costando esto de asimilar, ¿vale? No, no... Lo entiendo, lo entiendo, Antonio. Lo entiendo. Y es precisamente esta carga emocional del evento el que hace que sea perfecto para nuestros contenidos en Telecincom. Escuché. Sí, sí, diga. Cuando ella diga sí, con la cabeza es no. Y cuando diga no es sí. Esto también pasa en Bulgaria, no sabemos por qué en esta isla también. ¿Cómo, perdón? Cuando diga que no, con la cabeza sí... Cuando con la cabeza diga que no es sí. Y cuando diga que sí, con la cabeza... Hostia. ...es no. Pues nada, qué bien. Qué divertido. Esta quizás no es tan confusa, pero igual es un poco más chocante. Ella le va a escupir. ¿Qué me va a escupir? ¿Por qué? De vez en cuando notará que le escupa en la cara. ¿Pero me va a escupir por qué? Por alguna... Ah, y es que está muy tranquila, le está gustando la conversación, has dicho algo que le ha parecido muy agradable. Entonces también necesitaremos que usted le escupa a ella de vez en cuando porque se nos se va a enfadar y va a quedar mal el programa con un enfado. Entonces queremos que sea lo más bonito posible. Entonces de vez en cuando le escupe... Así que ha cambiado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, luego, por ejemplo, es súper rigurosa, como en su cultura, con las meteduras de patas. Si usted dice su nombre mal o dice martes y es miércoles, no lo sé, le va a caer un... bueno, un ostión entre tú y yo, Antonio. ¿Que me pega? Si me pega una ostia, ¿se me equivoco? Pero un ostión así, con el puño cerrado y a la cara, por haber dicho algo mal o... ¿Por un error? Son muy estrictos cosas. Hostia, muy estrictos, joder. ¿Dónde es? La ropa está prohibida, esto te lo tenemos que decir ya, Antonio. Tienes que ir desnudo. Lo que vamos a hacer, como el programa está a todos los públicos, que lo vamos a emitir por la tarde, vamos a usar un croma en su pene, para poner por encima unas flores o lo que sea. En mi pene, un croma. Sí. ¿Nos podría decir el tamaño? Es para saber la tela que vamos a necesitar para el croma. Hostia. No es muy grande, pero tengo que coger un... El niño, además, hay una pequeña ceremonia para con el niño en esa cultura, cuando le vea, agarrará sus testículos y tirará con fuerza. No, no, pero a ver, a ver, a ver, ¿cómo que tirará con fuerza? ¿Que tirará con fuerza de mis cojones? Sí, y usted cuanto más aguante, eso significa el amor. Vamos a ver, vamos a ver, sí, vamos a ver, ¿cómo ha dicho que te llamabas? Perdóname. Antonio. Antonio, Antonio, Antonio. Me está diciendo que toda España me va a ver en pelotas, hostiado cuando me equivoque, es que, vamos, con un niño estirándome de los cojones, una mujer que me escupe, con un croma en la polla, me está diciendo que me va a ver todo eso España en un programa especial por la tarde en Telecinco, me está diciendo eso. 30.000 euros, Antonio. Hosti, 30.000 euros, vale, pues me va a ver, me va a ver, o sea, me va a ver toda España en pelotas y, vale, pues, pero entenderá que me queje, supongo, algún detallito. Sí, sí, lo entendemos perfectamente. Vale, oye, ¿va a querer factura? ¿Esto se hace con factura?